Ahí viene la lámina, viene la laminita Por ahí, por ahí Arriba de una vez Sí, de doce Es que eso es delicado Para la primera Cabal quedó Ahí quedó Me está hablando la vaquita Bueno, ya se pusieron la primera lámina Son cinco Y aquí nos queda en sombrita esto ¿Qué dice el público? Buena idea o no buena idea de que lo tapara de una vez Para mi criterio Pues yo Decidí Que Que se pusiera así como una galerita Para mientras Para que tuviera más Formalidad Formalidad esto de que ya puedo traer Ahí sí puedo traer mi lazo Mi cubeta Quiero venir a sacar el agua Sacarle un poco A ver cómo sale Porque el agua del pozo Quiere que no hay que venirle a darle Una sacada de agua de vez en cuando Cuidado Cuidado Ahí está Ahora hay que meterla allá No la vamos a moverla Primero Métela más Métela más Levántela A la misma media Levántela Métela de esta punta Esa punta de aquí Métela Aunque está muy para afuera Ahí está Estirado Estás ahí Ahí está ¿Cómo quedó ahí? Caguay Ahí va la tercera lámina Yo no sabía que una iba así Intercaladas No Para mí que todas Una para arriba y una para abajo ¿Y por qué se colocan así? ¿Por qué se colocan así? Cuidado Cuidado Te lleva al aire Jimmy Uy Va que sí Tienes de la noche Rápido Va todavía Y la todavía No se va Hasta que no espere Jimmy Dice No va todavía Decían ahí Los suscriptores Estoy A Jimmy Como que no le pareció El obsequio Ajá Porque Jimmy Así como que Que soporte Querida Que soporte Le se quedaba Viendo ¿Estaba maleado Jimmy? Otro poquito No Ahí está Ay Jimmy Este chistoso ¿Qué soporte? Modo serio Estaba Jimmy Te grabé Te grabé Bailando ¿Qué haces bailando? Estoy trabajando La chimichanga Esa es la canción De Jimmy La chimichanga Tres Una para arriba Y una Hacia abajo Ay que monta Ahorita Los pajaritos Que no van a alcanzar ¿Vos ya me estás asustando? Ay ya ves Ya ves Esta va así como va Esta va De abajo Esto es igual Esto es igual Esto es igual Esto es igual Es que la lámina corta La lámina corta No te asustas No te asustas Jimmy No te asustas Me dice mi papá Él va a ser su yerno Él va a ser su yerno Está cantando la chimichanga Seguí pues Seguí pues Ahí voy bien Un reto cantando Un reto cantando Un karaoke Un karaoke de verdad ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Eso quiere decir que te apuntas Vaya pues Hay que afinar la voz Cuando quiere un karaoke Pero eso sí Cada quien tiene que cantar Una canción Un canto No sé Una canción Jimmy va a cantar La chimichanga ¿Cantarla voy? ¿Cantarla voy? ¿Cantarla? ¿Cantarla me voy a cantar La chimichanga Conmigo Ay que duro Mucho aire Ya se sombra Pero su sombra quedó hasta allá Si vos No pero al menos ya hay sombra Me voy Ya sudaste Ya estoy No se curre Ya no se curre Hoy si ya te pudiste meter acá Mira En eso se cae una lámina Vos que no está clavada No había pensado Si a Jimmy No le cayó el martillo Vos te va a caer la lámina A las 7 de la noche Dijo un papá Que nos pagamos Van a estar Vamos a estar Vamos a estar Tres cafés Tres cafés Tres cafés Toya Cafecito con pan Ahora ya solo de clavar La verdad Don David Sí Los están alineando Alineando Vos no te bañes Le dice Papá Ya casi Ahora vamos a la punta Si yo no ayudo No se termina Sí hombre Eso es lo que estábamos esperando Y dirán Para qué está este bambú Acá Miren pues Les voy a explicar Ah Explícame Explícame Vaya Vaya Explícame Para qué Para los proyectos Exactamente Vamos a El bambú Va a ser Para ponerlo acá De aquí Para acá Así ven Para que quede como Circulado Ahí está 100% Ese mi papá Ahí está Ya esa puntita Está de más Aquí Está de más Mejor no hubiera Dicho Ahí estamos El esto Pues Jimmy pensó Que a las 7 de la noche Iba a salir De acá No Jimmy Si En cuestión De media hora Ya mira Ya viste Pues A ver Que está la toya Mira Así es amigos Que ya La galerita Ya está Instalada Gracias a Dios Al apoyo De mi papá Don David Y los chicos Que han venido Día tras día Viniendo A dejar aquí Los postes Haciendo aquí Los hoyos Y pues así Así se ve Así se ve Miren amigos Ya solo De su garruchita Su lazo Su cubetita Y ya listo Ya Ya por si llueve Si llueve recio recio Ahorita que vaya a ver más Aquí no pasa nada Ya Todo Tranquilo Ya solo Les están Clavando Porque si no se colocan Clavos Pues salen volando Las láminas Y cuesta Yo por lo que estaba viendo Acá A pesar de De risa Y risa Ya que yo les cuento Que es raro Que yo me ría En rara vez Casi no sé Yo no soy de reírme Así Mucho a fondo Pero en cuanto Me sacan la risa Pues Me río Me río Y con ganas Allá viene Adriana Y se vinieron Las chicas Allá viene Adrianita Con su vestido De guacamaya Hola Princesa Mi amor Ah viene La Melanie Hola Mira Rosy Ya viste Pues aquí Ya podemos venir A echarnos la bañada Se llama Nieve En su orejita En su orejita Si mi amor Es una vaquita Pero se llama Nieve Ahí tiene su nombre Con la N Ajá Según las amigas Ya está mi navidita Mi pozo Ya Ya está nena Te gustó Cómo quedó Ya Mucho tiempo pasó Pero ahorita ya Mucho tiempo pasó Mi amor Pero ahorita ya estuvo No Como se llama Los que trabajan aquí Ya se fueron Para su casa Porque ya terminaron Ya Los que hicieron el pozo Ya Ajá Solo mi papá Está ahí Martillando Clavando Ajá ¿Estás contenta? Y allá Allá Ese pedazo De allá De quién es Digo yo Ah Mío Allá voy a vivir También Allá vas a vivir Ay no Ay no Adriana Allá va Aquí va a vivir También Dígame pues En su casa va a venir El agua Acá El agua Acá Ajá Y Después El tubito Va a ir Para acá El tuyo Y después El otro tubo Va a ir para allá Que te va a llegar El agua Hasta allá Ajá Tus tubos Es Mira pues Ajá Para que tú tengas agua También Ok mi amor Tú también Adiós chicos Bye bye Mi papá decía Que a las 7 de la noche Nos íbamos a ir Pero no fue posible Ya no llovió Ya se colocó aquí La laminita Ya todo Ya dice que ya Ahorita va a invitar La coquita ¿Va todavía? Ajá Bendiciones Nos vamos Hasta otro día Adiós 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 Adiós